Palabras compuestas Las palabras compuestas son las que están formadas por dos o más palabras Por ejemplo, una muy bonita que es Corre, ve y dile Está formada por varias palabras, corre, ve y dile Otra Ya es más fácil, estás harto Astro, nauta Nauta es que viaja, astro por el espacio Corta, césped Auto, móvil Venga, dale Guarda, meta Abre cartas Aquí te dice que hay algunos que son perfectos y otros que no son perfectos Compuesto imperfecto Dice no forma una unidad la escritura Es decir, cuando no se escriben juntos Por ejemplo Se puede separar mediante un guión Físico-químico Y aquí pone también que puede ser fuegos artificiales Porque van siempre juntas Pero no son perfectas porque no se escriben juntas Spiderman Se escribe así Quien te escriba Spiderman es que no sabe Vale, no es un compuesto perfecto Es un compuesto imperfecto No, no es un compuesto perfecto Yate Mañana Guión